Omar Martín, Intendente Pozo del Mozo, hoy con visitas de funcionarios del Gobierno Provincial. Sí, la verdad que es un poco una sorpresa porque avisaron que venían a visitarnos y bueno, nos trajimos hasta aquí al hospital, ellos están trabajando en la parte que es salud, el señor Villalón, que es un nuevo integrante que tiene el Gobierno de la provincia, el señor era Intendente Manfredi antes, y está trabajando con el Gobierno en la parte de salud. Y bueno, nos vinieron a visitar para ver algunas de las necesidades, de las mínimas que harían falta aquí en el hospital. Así que bueno, estuvimos en una charla allá en el municipio, viendo las grandes necesidades primero y lo trajimos aquí a visitar el hospital, que tenemos ahora muchas cosas para mostrarles lo que es la parte que estamos arreglando, haciendo todo nuevo, y la parte que ya teníamos de antes, cómo funcionan los servicios que estamos dando, y bueno, vamos a ver ahora, aparte de esta visita, qué contactos podemos tener para ir consiguiendo cosas. ¿Cuáles son estas grandes necesidades que tiene el hospital? La necesidad más importante es tener una ambulancia, la ambulancia de alta complejidad, es lo que estuvimos pidiendo desde hace ya dos años, y bueno, esperemos que algún día se nos dé.